Y esto es La figura compadre Y aquí me les presento, yo soy Serafín Zambadán Me escuchan en corridos, pero poco doy la cara Venimos con el power, ya es herencia de mi padre Y somos tranquilitos, pregúntele a mi compadre Y así es afirmativo, mi bandera es la magiza Del señor Ismael, traigo bien puesta la camisa Yo también les presento mucho gusto, soy el chavo Soy el señorón que trae el sombrero de helado ¿Qué le parece compadre si agarramos la fiesta? ¿O a poco no trae ganas que este día nos amanezcan? Yo traigo full esquinas, bien aguanta la carreta Y que nos acompañe, nos amigodea de veras Compadre yo lo sigo, vamos a ver quién se anima Que alemar que Arturito y también a los Enigma Que se escuchen corridos y que bailen los caballos Porque pa' la pisteada creo que nos faltan los años Así es cuñado el chavo, me returza un sentimiento De no tener al gordo y a Vicente este momento Más lo todo es eterno, pronto estaré de regreso A seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo, estuvo buena la pisteada Será fin del corrido, tiempo de una descansada Saludos para el nene y pato que son mis sobrinos Ya se despide el será y el amigo del amigo ¡Ey! ¡Chiclin Music, compadre!